Hola amigos como están espero que estén muy bien el día de hoy chicos pues bien el día de hoy como cada mes estaré actualizando sobre la pregunta de que está pasando con Geometry Dash 2.2 Y bien chicos estaremos hablando sobre lo que está haciendo Robtop actualmente, sobre si hay actualizaciones secretas dentro de Geometry Dash entre muchas otras cosas interesantes que tienen que ver con la actualización Así que antes de comenzar con este video espero que me puedas apoyar regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo Sin nada más que decir vamos a comenzar con este video Pues bien chicos que está pasando con la actualización 2.2, por qué Robtop no ha hablado tanto y por qué no sabemos absolutamente nada actualmente si va a salir este año o no Pues bien chicos primero que nada les tengo que comentar que actualmente no hay unas noticias relevantes, las únicas noticias recientemente que ha dado Robtop son las que vimos en el video de ayer Sin embargo después de esto básicamente empezó a hablar de puras cosas que no tienen nada que ver con la actualización como por ejemplo que iba a jugar el God of War Como cosas e ideas de la 2.3 que obviamente no tienen nada que ver con la actualización 2.2 Y de hecho hay un comentario dentro de ese tiempo que estuvo Robtop activo que le dijo lo siguiente ¿Qué pasa si no lanzas la 2.2 este año? Y prefirió responderle a otro usuario que le dijo una tontería Así que no sé qué pensar sobre esto chicos Si Robtop está evadiendo esta pregunta la razón es como por qué no O sea por qué estás evadiendo una pregunta que ya la contestaste dos veces este año Recuerden que Robtop nos había comentado y siempre se los digo en cada uno de los videos Que según iba a salir este año Pero esto nos lo dijo a principios de año y también nos lo dijo como a mitades de este año Entonces ahora que estamos en noviembre como que sí hay un poco de duda si va a salir o de nuevo va a fallar con lo que nos ha comentado anteriormente Una cosa positiva que hay sobre su inactividad chicos Porque sí o sea como ya les comenté ha estado muy inactivo y cuando se conecta a hablar en Discord Solamente pone como 5 publicaciones y de hecho estuvo comentando de que en una publicación al final dijo Es hora de trabajar chicos y aquí es a donde quiero llegar Cuando él está inactivo normalmente saca cosas muy importantes Recuerdo que en cada sneak peek que estuvimos viendo Las últimas semanas de espera de la sneak peek siempre se mantenía inactivo De hecho creo que la segunda sneak peek estuvo inactivo dos meses o un mes o algo así Y ya después nos comentó de que ya iba a salir la sneak peek También sucedió con la primera sneak peek que estuvo como dos semanas inactivo Y después compartió la primera sneak peek en estreno Así que esta es la parte positiva Que como está muy inactivo en estos últimos días Y de hecho en esta publicación no sé si que está trabajando Pues básicamente podríamos decir de que sí tiene intención de sacarla este año Quien sabe chicos recuerden como ya les comenté Hay dos publicaciones de Robtop No una sino dos Que nos comenta de que tiene intenciones de sacarla este año Y se ve que actualmente sigue trabajando a tal punto de que No quiere una conversación en Discord No quiere perder el tiempo respondiendo preguntas de usuarios Es a lo que quiero yo llegar Así que esto viene siendo la parte positiva de su inactividad Pero pues de todas formas chicos el no saber noticias de una actualización Que llevamos esperando 5 años También afecta un poco a la comunidad Más que nada a nosotros que llevamos esperando muchísimo tiempo Y que siempre estamos frecuentemente hablando del tema de la 2.2 Cuando puede llegar a lanzarse Que nuevo tiene Si Robtop está creando algo nuevo en la actualización Si está corrigiendo algún bug Etcétera Pero para finalizar este video les tengo que comentar Si hay una actualización secreta ¿no? Ya saben que normalmente Robtop actualiza su juego En un modo fantasma En la cual es una actualización oculta Que si se actualiza dentro de los archivos Sin embargo no nos notifica si se ha actualizado o no el juego Y recuerden que estas actualizaciones son para PC O sea no son para Google Play o algo así Y bien chicos podemos ver que la última actualización Fue el 20 de septiembre del 2022 Aproximadamente dos meses Así que si chicos suponemos que quizá está trabajando Está trabajando arduamente Y por eso es que no ha actualizado el Geometry Dash Y yo ya no les puedo decir absolutamente nada más Porque esto es todo lo que sabemos De novedades y de actualizaciones Sobre este tema de que está pasando con la actualización 2.2 Dando mi punto de vista sobre lo que está pasando Posiblemente yo siento que vaya a llegar En enero por ahí Enero o Febrero Ya que si se dan cuenta Robtop ha estado muy inactivo Está trabajando Pero pues también ya tenemos las dos Sneak Peaks chicos Ya no hay nada más que esperar Porque antes el pretexto era de No puede salir la 2.2 porque falta un Sneak Peek Y luego salió la Sneak Peek y decían Tiene que faltar tiempo más Porque va a salir una segunda Sneak Peek Ya salió la segunda Sneak Peek chicos Entonces que estamos esperando Aparte creo que Robtop ya movió sus servidores a unos nuevos Que actualmente no nos ha confirmado Si ya estamos en los nuevos servidores o no Sin embargo ha compartido publicaciones Que nos habían comentado De que aproximadamente en una semana Que ya pasó esa semana Iba a mover los servidores al nuevo servidor Que obviamente estos servidores son para la 2.2 Y bueno ya solamente queda esperar Aproximadamente una semana más Para saber si sale este año o no Que nos comenta Robtop Si Robtop nos va a dar una fecha Un trailer Que es lo que va a pasar con esta actualización Me pueden dejar aquí abajito En los comentarios Que opinas respecto a todo este tema Que piensas de que va a suceder en diciembre Si Robtop va a decir Sabes que lo voy a retrasar un poco O va a salir Me pueden dejar en los comentarios Que opinas respecto a este tema Y sin nada más que decir Nos veremos chicos en un próximo video Muchas gracias por ver Y adiós Gracias por ver el video